Donde ya hay una madurez en muchos sentidos y te repito, mientras lo haga uno con respeto y con elegancia Hubo un gran respeto con mis compañeros técnicos también ellos están acostumbradísimos a ver este tipo de escena sin más pero yo les dije chicos, es mi primera vez que hago este tipo de escena estoy muy nerviosa ¿Después de cuántos años? Como 33 años ¿Ya ven como siempre hay una primera vez? Y nunca digas nunca Pero bueno, te repito, creo que ya estamos en una etapa por lo menos yo estoy en una etapa en mi vida donde ya hay una madurez en muchos sentidos y te repito, mientras lo haga uno con respeto y con elegancia lo haré, no creo desnudarme completamente porque francamente ni tengo el cuerpo, ni tengo el valor de hacerlo si tuviera un cuerpazo y demás, ¿no? Y se independe de las condiciones, del papel y todo Correcto, correcto Estabas hablando de eso y ya para irnos al pasado ¿Cómo estás logrando interpretar, logrando descifrar esta nueva manera de hacer televisión en México? Y que además te aventaste una de las primeras series hechas en México Sí, el cambio ha sido un poco difícil para mí Muy bien aceptado Porque participo mucho en que las historias hoy en día tienen que ser más cortas más ágiles, con nuevos temas Creo que la gente definitivamente ya está cansada de una misma historia Tampoco vamos a descubrir el hilo negro Después de la Cenicienta, todas las historias tienen el mismo esqueleto Pero creo que hay muchas maneras de platicar una misma historia Y nosotros tenemos la capacidad Televisa como empresa cuenta con todos los ingredientes para ser producto de primera calidad como lo estamos haciendo evidentemente y que poco a poco podemos ir mejorando Lo digo con toda honestidad Y que todavía estamos cometiendo ciertos errores porque todos nos estamos acoplando a esta nueva forma ¡Gracias!